Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se dan Sentir en los colores de gris Fue todo en soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Si tengo cero azul es un señor Que no me alumbra ya Hoy quiero sabor y el dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor Se pidió amor para la eternidad Que triste todos dicen que son Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Oyelo! ¡Ah! 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 ¡Ah Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que son Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Dale Swing To ¡Ay mamá! ¡Tanto! ¡Ay mamá! ¡Ay, mamá!